Veme Noticias presenta Noticias Cero. En Noticias Cero la información que no debes perder de vista es la problemática que representa el trabajo infantil en Estados Unidos. Nos visitó en el estudio Susan McClory, cofundadora de Shine Global, una organización dedicada a terminar con el abuso y la explotación infantil para hablar sobre The Harvest, La Cosecha, un documental que muestra la problemática de tres niños mexico-americanos que trabajan con sus padres en cosechas temporales. Cada uno de estos niños nos dijo la misma cosa, nos odiamos, nos odiamos lo que estamos haciendo, pero no hay manera que no vamos a ayudar a nuestros padres. Sabes, es gracioso, no vas a mirar un fruto o un vegetal de la misma manera después de ver este film. Y la ironía es que los niños y familias que pican esta comida, no pueden ofrecerla. Contigo, Ana Cristina Enríquez. Visita nuestro sitio web y súmate a Veme Noticias en Facebook y Twitter. ¡Gracias!